El Foro Económico Mundial, WEF por sus siglas en inglés, lanzó una plataforma para que destacados grupos de expertos del mundo compartan análisis de temas de seguridad mundial con líderes de los sectores público y privado. El WEF dijo que la Plataforma Global de Colaboración Geoestratégica reunirá a destacados institutos de investigación en política para dar a conocer al público los desafíos geoestratégicos en el mundo multipolar. Las percepciones sobre geopolítica a menudo están fragmentadas, sesgadas o desinformadas como resultado de las redes sociales, disgregadoras y de noticias falsas. La Plataforma busca atender la urgente necesidad de que los líderes y expertos entiendan al mundo a través de los ojos de sus homólogos en otras regiones y de que encuentren mejores formas de reforzar la cooperación, compartirán sus investigaciones en ámbitos como seguridad internacional, nuclear, geoeconomía, gobernanza, riesgos, resiliencia y la cuarta revolución industrial.